La vigencia de una marca tiene por detrás trabajo, perseverancia, esfuerzo, paciencia. Vamos a mostrar qué hay detrás de las empresas de familia. Empresas de familia, nuevo ciclo. Elina Oviedo es una emprendedora que le dio su nombre y apellido a la empresa que lleva adelante. Tres megalocales en Córdoba y una tienda en La Nube. Uy, comenzó en un 2003. Me habían despedido de un trabajo. Con esa platita dije, algo tengo que hacer. Yo amo la ropa, amo el mundo de la moda. Mi mamá era, es modista, bueno, digo era porque ya no se dedica más a eso, obviamente es jubilada. Me dio a Buenos Aires. Empecé con 20 prendas en el departamento donde vivía, así chiquito, con mi marido. Sí, él tenía un estudio muy lindo, hermosamente montado, le iba bien. Y cuando se me dio la posibilidad de abrir los dos locales juntos, que es el de Elías Chofre y el de Hugo Huás. Y yo le dije, si vos querés que abramos estos dos locales, que para mí van a ser un éxito, vas a tener que descolgar el título. Que en realidad lo sigue usando porque él maneja toda la parte legal y administrativa de la empresa. Que esto no sea una frustración para vos. Tenemos tres locales y una plataforma web, que en realidad lo nuestro viene mucho por redes. La inversión inicial fueron unos dólares que me prestó él, 3.000 dólares y que se los devolví, que conste. La particularidad de esta empresa es que es una primera generación. Aquí nació todo y con una mujer dedicada al comercio que no le tuvo temor al rubro textil. El secreto comercial mío creo que fue la perseverancia, es siempre. El olfato del gusto del cliente es mío. La elección de la ropa pasa toda por mí. No conozco a todas, por supuesto, las clientas, porque hoy se me hace difícil conocerlas a todas. Pero con las redes puedo llegar a ellas. Yo en los vivos en realidad es como un intercambio de... Es como que veo las caritas de cada uno aunque no las vea. Es como una conexión que tengo con ellas muy especial, muy linda. Y en pandemia me ocurrió hacer a los conectados premios, regalos de emprendedores. Todos los miércoles a las 13 horas hago un vivo mostrando ropa y le doy la oportunidad a los emprendedores a que se conozcan en esos vivos. Sí, tengo una marca propia. Todo lo que es chinería la fabrico acá y algodón también. Calzado en Buenos Aires porque también fabrico calzado con mi marca. Y bueno, con respecto a la crisis, este año está muy duro. Hemos bajado la producción un montón. Te diría un 20% porque cuando uno fabrica tenés que arriesgar mucho antes. Le pregunté cómo ve el futuro y se le llenan los ojos de lágrimas porque parece que el INAOviedo se quiere multiplicar en muchos más locales. Tal vez en Argentina y en Latinoamérica. ¿Quién lo sabe? Mucho esfuerzo. Yo, por ejemplo, estuve tres años sin sacarme una prenda. Mucha valentía porque para esto hay que tener valentía. Y bueno, el riesgo. Arriesgarse. Arriesgarse a más. Y ver siempre más allá. Pensar en grande. Arriesgarse. 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 Arriesgarse.